¿Qué tal amigos? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta tarde. Como siempre, les recibimos felices, contentos. A sus 26 años, Luciana Víquez sintió un bulto en su seno y ni siquiera se le ocurrió pensar en cáncer. Y bueno, decidí hacerme otro chequeo más, otra biopsia, y ahí pude corroborar de que se trataba de un cáncer de mama. Y ahí comenzó, yo digo que es la lucha más grande que es la lucha por la vida. El cáncer de mama en personas de 20 a 30 años no es tan frecuente, pero cuando sucede puede ser más avanzado y agresivo. Las personas piensan que el cáncer va a tocar a las personas de más de 40 años, 45, 50 años. Entonces no pensemos que solamente a mi abuelita o a la tía de mi prima o verdad, a cualquiera nos puede tocar. Amanda fue otra sobreviviente del cáncer de mama y quedarse en un seno fue algo que nunca imaginó. Y ahora tengo 24 años y me quitaron un pecho y las celulitis se ven tan tontas. Nunca me he sentido más fuerte y más linda y más enamorada de mi cuerpo. Realizarse el autoexamen y una mamografía a tiempo ayuda a buscar cambios o problemas en el tejido mamario. Los riesgos es una herencia, aquella mujer o hombre que tiene papás o mamás que han tenido cáncer no solamente de mama, sino también hasta de próstata. En el caso de Yanina, ella se dio cuenta del cáncer de mama al aprovechar una promoción para el examen. Para Yanina, el proceso fue una segunda oportunidad de vida llena de gratitud. Esas dos lesiones no se hubieran visto si no hubiera sido por un ultrasonido. Inmediatamente fui atendida y me hicieron inmediatamente una biopsia a las dos lesiones, en la cual una semana después efectivamente salió que tenía cáncer. Y después de todo eso llegó el proceso más duro, que le quitaran los pechos. Y le dije, no, quite los dos pechos. Y sobre todo esto, quite los dos pechos. Yo sé que yo hoy lo puedo decir, yo lo viví, no es una decisión fácil, es mi feminidad, es cómo me voy a ver delante de la gente. Tres mujeres sobrevivientes de cáncer, valientes e inspiradoras, que lo que aconsejan es no descuidarse y siempre tener el hábito de la prevención.